Arriba Para siempre de una vez Lo que viene sucediendo Cada noche, cada mes Que al pasar cada mañana Vas perdiendo su amor Dile que él ya es un estorbo Dile que es un impostor Te suplico que le digas Lo que me contaste a mí Que desde un tiempo importante Él ya no te hace feliz Que al pasar cada mañana Vas perdiendo su amor Dile que él ya es un estorbo Dile que es un impostor Dile que deje lo que él ha perdido Te está robando roches conmigo Él ya no tiene derecho A rozarte las pies Quiero tocarte y tú no estás conmigo Quiero abrazar a ti y me muero de frío Sé que a estas horas le perteneces a él Héctor Pachico Y Walter Castillo ¡Arriba muchachos! Te suplico que le digas Lo que me contaste a mí Que desde un tiempo importante Que desde un tiempo importante Que él ya no te hace feliz Que al pasar cada mañana Vas perdiendo su amor Dile que él ya es un estorbo Dile que es un impostor Dile que deje lo que él ha perdido Te está robando roches conmigo Él ya no tiene derecho A rozarte las pies Quiero tocarte y tú no estás conmigo Quiero abrazar a ti y me muero de frío Sé que a estas horas le perteneces a él Dile que deje lo que él ha perdido Te está robando roches conmigo Él ya no tiene derecho A rozarte la piel Quiero tocarte y tú no estás conmigo Quiero abrazar a ti y me muero de frío Sé que a estas horas le perteneces a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!